y hola 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 bienvenidos a esta edición de i wanna be the world master before otra vez seguimos con la flor pedo esta a ver seguimos con el juego lleno de de mierdas ahora recién me doy cuenta que te dice con que te mata eso significa espina o no aguja en japonés como mierda pasó esto a ver pero ah pero puedo saltar doble en el agua está bien está bien lo mismo que nada vamos disculpen que tardé en grabar me pica la nariz hay cierto el sapo pendorcho ese pero bueno acá estamos grabando nuevamente me pregunto si tengo que llegar ok no era flor pedo esa puede que sí a ver a no hacía nada bueno ups no puedo ir por acá hoy como que no no oh qué pelotudez que me mata bueno no parece que se ponga muy difícil el juego aunque si muy troll acá pasa algo o sea que qué es cómo se supone que esquive eso mierda salta ahhh uy me caí salta bien a ver uy dios que a ver hacemos eh eh bueno no piso vergas entonces que hago salto por acá pero no me deja y hay un poquito a bebes la que la es por la que la 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 de la Ok, si le pego vamos bien, cuidadito, uff, uff, es como el Skyrim pero mas dificil, debe detener fase 2, ojalá que no, por eso significa que los demás jefes, si lo habías que quitar. Ok, no entiendo una chota, pero parece que si te quedas quieto, no pasaba nada, me quedo aca, trenazo, ahi, ah, pero, uff, uff, ahora esta super enojadín, ah, que pelotudo, verga, esta mas dificil, lo feo es que le tengo que llevar toda la vida a la otra vez. A ver, 1, 2, y ahi me tiras, trenazo, pero la re puta madre, antes no me habia matado. Ok, a ver, vamos, pique pique el dragón, me tira trueno, me tira eso, dejame pasar, ah. A ver, dale, que no es dificil. Uy, que pelotudo. Estoy como distraido para los aiguanas. A ver, vamos, apa, apa, apa. Ahí, ahí, uno mas si puedo, no puedo. Ahí tira el gorro, ahhh, bien. Ah, dragón, mas para bajito, uuh, uuh. No, hice mal el escalón, uff, 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 uff. Ah, dragón, mas para bajito, uuh. Muere puto. Ok, me dio un Zugus con Fite. Y ahora esto va a estar re lleno de trampas seguro. Ah, mira, cambio todo totalmente. Ah, re podía pisarlo. Ok. Ahí. Ah. Gracias, juego. No sé ni de qué juego será esta música, pero... Siento que es un juego que me gustaría jugar. Pero la re puta madre, no me da que vienen todos así hasta subir. No sé ni de qué juego será esta música, pero... ... De Influencia ... No sé ni siquiera eso, pero ... No sé ni de qué. No sé ni de qué. No sé ni de qué. Que el Homo no es tan. 比ba a que la regla de la regla de la regla de la regla de la regla. Es un juego que nos enfame a mi pueblo, pero el Homo no puedo creer. ¿Cómo? De Hopper, la regla de la regla de la regla de la regla. Podemos sup��ant, pero... ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Lo sabía! Ok, así. Saltón. Saltito. Vamos. Despacito. Exactamente, sí. Y ahora me dice que es para acá. Vamos a creerle. Pero la verga en el culo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo! Me va a salir una re pared acá. Exactamente. Espero que no haga Shrrock. Flash. Ah. Espero que no me salga uno de esos bloques rancio. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, Yolo. ¡Ah! Ah! Va a regalar entre del mismo lado. Vale, vamos más rápido, trampitamon, arregla que acá puedo ver, creo, no, no veo una mierda, no, pero justo en el medio, ok, de nuevo, Tonto, pero de la cabeza, tonto del culo, como que no presto atención, estoy en modo berserker, ar cualquiera, y me pego acá, perfecting, apa, apa, las espinas, bien gracia, a ver, Por acá, por acá, oh, déjenme hacer algo, epa, forro, y, ah, para, hago así, hago así, ¿dónde mierda voy? Ahí, bien, toque por acá, dotohari, o sea, punto de espina, por lo menos avisan, no es gracioso eso, arregla, Pero basura a la vez, ay, no, que mal que juego, Ok, ahí está la espinita, epa, y acá, me va a retrolear, oh, Ah, que es eso, un secreto, voy a tener que ir, chicos, puta madre que te repario, ya ves un, una pelotudez, No, para que le hice re lento, No, para que le hice re lento, No, para que le hice re lento, Espero no, no me salga una, apaga, Y esa espina de oro, Ay, Lo sabía, pasa de piso el bloque, y es como que caca en el culo, Hoy, que estoy haciendo, piso el bloque, y me muero igual, pues, tarda en ponerse amarillo, parece, Me voy a ir a por el jefe, no más, pero quiero ver que es esa mierda, Seguramente me perdí el primer secreto, Ah, menos mal, Uff, Ok, despacito, Seguramente tenga que volver, ¿Por qué te voy a hacer esto, ochenta y dos veces? A ver, se murió, Uy, que paja en el culo, No, ¡Ughhh! Ok, Cuidado, Era todo timingsos, A ver, hacemos así, Y ahora, esperamos, hacemos tiki, 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 y tiki, tiki. Eh. Último intento, a ver qué carajo hay por allá. Y si no hay una mierda, fue todo en vano. Pero la requeteputa madre. Por eso, nunca agarro ítems en los juegos, nunca. No, 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 ya es. Sí, y sin verdad, no, existo algún día. No, existo algo. No, existo. Y ahí está. Bien, pero mira qué. No, no. Por que no llega? ¿Que? bol- Le pego al teclado y no me escuchan por el micrófono. Arre- Se me puede abrir la puerta. Se me puede abrir la puerta. Ya está. Ultimo intento. Me chupa un huevo ya todo. No puede ser tan vergas sacar un puto secreto boludo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Es como que toque algo... No entendí. Me están cargando, eso no estaba antes. A ver, dice así... Ah, si, salto solo... Cuchillines... Easy pisi... Tus dos herinis... Y acá... Vamos a correr... Esquivar... Uy... No había que esquivar mucho... Ah, mira... Y acá... Pero esto es una pija... A ver, a ver si... Por abajo... Por abajo no era... Por arriba... Hay que recordar la canción... Por abajo... Calentito... Bien pegado... Y bien... Era la solución... ¿Qué? 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 Ricky Martin y la puta que te parió... Me he intentado... Hay... Me intoxiqué... ¿Qué es carajo? Vergas... Qué juego raro... ¿No? Por arriba... Por abajo... Calentito... No hay un CA... por abajo no era la que recordar la canción eso fue un poquito peligroso vamos a ver qué es el jefe y con esto terminamos si es fácil lo veo si lo pasó cada vez más chiquito esto no sé si es por tiempo ay 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 espero no sea por tiempo y no se me caiga un pedazo vergas eso seguro te mata ah y ay 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 carajo 4 pero No estaba muy seguro de que hacer, pero parece que era lo que tenía que hacer. Capaz me remataban. Che, el Kid está del save raro. Hola. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Este juego está muy troll. Me hizo perder como 25 minutos en una espina de mierda. Gracias juego, la verdad, me retrolleaste. No confío más en los ítems. Bueno gente, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Si les gustó el video, manito arriba. Nos vemos en la siguiente edición de I wanna beat the world master before. Adiós.